Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Cristian Asto. En este video te voy a darte a conocer las 8 técnicas de presentación correcta en un orador. Espero que veas hasta el final el video y así para que puedas conocer estas técnicas. Bien, estas técnicas en realidad nos permiten impresionar desde el inicio al fin en el público. De esa manera nuestro discurso o presentación sea más efectiva y sea aceptada. Estas técnicas consisten en mostrar y presentar nuestras cualidades físicas, higiénicas, psicológicas y verbales. Número 1. Psicología del silencio. El orador al salir al escenario no debe inmediatamente dirigir la palabra. Empezar con una pequeña pausa que a la vez servirá para crear expectativa y mayor interés por parte del auditorio. Para saber con qué tipo de público va a tratar, ordenar sus ideas y dar una breve mirada al auditorio. A todo esto se debe de realizar en 5 o 10 segundos. A esto se denomina psicología del silencio. Número 2. Cuerpo recto o erguido. Desde su aparición en el escenario, el orador debe cuidar su postura, manteniendo el cuerpo recto y erguido, sacando pecho pero sin exagerar. Número 3. La sonrisa. La sonrisa es la llave que abre muchas puertas, pues inspira confianza a los demás, da carisma y se gana la simpatía del público. Número 4. Higiene. Nuestra higiene debe ser óptima, estar adecuadamente peinado, la cara y las manos totalmente aseados. De igual forma, los vestidos y los zapatos deben estar limpios e ilustrados, respectivamente. Número 5. Desplazamiento en el escenario. En este proceso de comunicación, el orador debe llevar las manos a la altura de la cintura, el cuerpo manteniendo erecto al igual nuestra cabeza. Asimismo, evitar joroba. El desplazamiento debe ser hacia una sola dirección, izquierda, derecha o derecha, izquierda. Número 6. Saludo. El saludo debe ser por orden jerárquico, es decir, empezar por las personas más importantes o de mayor responsabilidad que tengan un alto cargo para luego ir degradando hasta dirigirse al auditorio general. Número 7. La voz. La intonación de nuestra voz debe ser impactante y clara, además debe crear confianza y dar seguridad al público. Número 7. Nuestra voz también tiene que reflejar serenidad e equilibrio emocional. Evitar en todo momento el titubeo en las monotonías. Número 8. Vocalización. Debes de modular y expresar muy bien lo que se dice. Es muy necesario. De hecho, es necesario para que las personas no pierdan su atención. Cuando un conferencista habla demasiado rápido, pronunciando mal algunas palabras, se genera una desconcentración en el público. Bien, espero que estas 8 técnicas de presentación correctas te sean de mucha ayuda. Si es así, pues aplícala de esa manera para que puedas mejorar en tu presentación. Dale un me gusta, suscríbete al canal de esa manera para que no te pierdas los videos que subo a YouTube. Mi nombre es Cristian Asto y te veo pues próximamente.